¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Paquete! ¡Paquete! ¡Ah, recogí tu paquete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya! Toda la semana está con eso de su paquete. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Paquete! Sí, hijita, ya entendí. Este, su abuelita le mandó un paquete. ¿No? ¿Qué le vas a decir a la abuela? ¡Gracias! ¡Gracias, abuela! ¡Ay, qué linda! ¡Gracias! A ustedes también, amigos, muchas gracias por siempre vernos. Este, ahí tenemos este, el video que hemos puesto del viaje de Ollantitambo. Espero que lo hayan visto. Está muy bonito y muy interesante. Les recomendamos a todas las personas que estén viniendo para Cusco, este, que puedan ir a este lugar que es maravilloso. Ok, amigos. Bueno, vamos a, ahorita estamos yendo a recoger este, el traje de Leila. Porque el día de mañana va a hacer su actuación de María. ¡María, soy yo! Entonces, estamos yendo a recoger su traje. Porque, en sí, tenía que alquilarlo, ¿no?, este traje. Pero, este, opté por hacerle porque la tela estaba barata. Y, ¿cómo se llama? Y, ¿cómo se llama? Y, aparte, eso que tengo mi amiga, que es una de mi, este, cose. Entonces, yo dije, ay, ya mejor que lo cosca y pueda aprovechar también Leila, ¿no? Y, barato también. Me sale más económico, ¿no? Bueno, entonces, eh, a eso estamos yendo ahorita a recoger su traje de lo que le ha cosido. Porque mañana temprano Leila tiene que ir con el traje ya al jardín. Entonces, este, vamos a ir, nos vamos a escapar un ratito del trabajo para poder ir a verle a Leila lo que va a actuar. ¿No, mamá? ¿Nos vamos a ir? Sí, sí. A ver la actuación de Leila. Ok. Entonces, amigos, este, después de la casa llegando, vamos a abrir el paquete. A ver qué cosas nos ha enviado la abuelita. Bye, bye. Está soleando el día fuerte, fuerte todo el día está. Bye, bye. Entonces, este, nosotros salimos con casacas porque, como vamos a regresar un poquito tarde, dije, para que no nos haga frío. Porque ahorita mi presión de mí está muy baja. Así es mi presión de mí. Sube, baja, sube, baja. Jaja. Bueno, amigos, este, síganos viendo. Un beso grande. Hola, hola, ¿cómo están? Ahí está, mira, me llevo a la casa y acá están. Miren a estas pequeñas. Abre, abre. Abre, abre. Abre, abre. Con cuidado. Abre, abre. Cuidado, cuidado. Cuidado, mamita. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, no? Deidita, cuidado. Ya lo vi. Es la caja de Pascua. Un gorro. Ay, qué bonito. A ver, ponte, mami. Ay, qué bonito. Ay, ¿qué es eso? Es un vestido. Qué lindo. Me queda muy bien este gorro. Lindo este gorro. Mira, se combina con mi vestido. Sí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pascual! Ay, qué lindo. Miren, el conejo de la Pascua. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué son? Es un conejo. Ay, qué ricos chocolates. ¡Ay, qué lindo! Pero tienen cositas. ¡Qué bonito! Muéstame, muéstame. Muéstame, muéstame nomás. Saca. Mira, su conejo de Pascua. ¿Por qué no pueden sacar? ¡Ah! 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 ¡Ay, mira! ¡Majumelos! ¡Ah! Espera, espera, mamita. ¡Espera! 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 A ver, a ver. ¡Ah! Mira, su huevo de Pascua. Ahí está. ¡Espera! 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 Espera! ¡Ah, mira! ¡Ay, qué ricos! ¡Espera! ¡Ah, son más grandes! ¡Oh! ¡Espera! ¡Esc? ¡Espera! ¡Ah, sus coñuelas! Te dije, no, no, a mi papá le voy a llevar así. Colores, 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 ay, qué lindo, mira sus colores, oh my God, cómo puedo tener eso, eso, ay, qué bonitos pajaritos, oh, mira pojito, ay, qué bonito, oh, qué bonito, oh, mira. Música 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 Hello María, cómo estás, su velo no está faltando de María, vamos Leilita, vamos hija, vamos, vamos María, corre por tu hijo. Música 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 Estamos yendo a su jardín de Leila Porque hoy día va a ser su actuación de María Y la escenificación de la Semana Santa Entonces ahí estamos corriendo Para ir Ahí está, mi amor Hola Ahí estamos corriendo para ir Vamos, vamos Está medio nubladito el clima Será porque es temprano Y más tarde va a empezar a salir lo que es el sol Bueno, síganos viendo Vamos a ver si logramos El jardín para agravarle un poquito a Leila Ya, vamos Cuando Jesús entró a Jerusalén ¿Encima de quién? Encima de, muy bien Encima de mi burro Y toda la gente, ¿qué decía? ¿Estaba feliz o triste? Sí Feliz, decía Bendito es el que viene el nombre del Señor Miren cómo entra Jesús a Jerusalén Encima de su burro Música Música Gracias por ver el video.